Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Pero pásate Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una palla de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Canten,anten el tuturututu Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de mi cola Quiere ser usted una parte de mi cola Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Soy una serpiente que anda por el bosque Muevan bien la colita, por favor. Muevan bien la colita, por favor. Muevan bien la colita, por favor.